¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tu amiga que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tu amiga que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella la manía Muérese, bong, bong, girl Es una vecina cuando baila cree que todo el mundo la vea I like you, bong, bong, girl Con calma, yo quiero ver como ella la manía Muérese, bong, bong, girl Tienas de la lina, me da risa, vente, anda lo que sea I like you, bong, bong, girl Sabí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Y dame, 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 dame Te voy a echarte, mami, hacer la pampa, ya Ese criminal como lo mal es un delito Tengo que alejarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Estré en la película, estoy pongo en mi gravity Tadí por el atleta, creo que a veces A mí no tienes por ser, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella la manía Muérese, bong, bong, girl Es una asesina cuando vuela, cree que todo el mundo lo vea I like you, bong, bong, girl Con calma, yo quiero ver como ella la manía Muérese, bong, bong, girl Tienas de la lina, me da risa, vente, anda lo que sea I like you, bong, bong, girl Si quieres cantera, yo tengo la vela Le mando a bella, un siste, le mando a la sede Y vengo a la cuarta, lo que lo perdí, te se me lo mueve Amí, te enferma, pero tú no lo cancelé De la mañana, te la prende el pari Luce del mundo a ti que se bari Tienes un paso a no, no la pare Oh, 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 oh Son bocó, bong, girl Tienes, bong, 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 sé Son bong, 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 sé Échale, échale, échale pa' atrás Échale, 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 échale Alante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella la manía Muevese, bong, girl Échale, 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 échale Una asesina cuando baila cree que todo el mundo lo vea Ale, échale, échale, échale Conta en el mar, yo quiero ver como ella la manía Muevese, bong, girl Quieras adrenalina, me da la vista, me da la vista Dejame lo que sea Ale, échale, échale, échale ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Vida a tus amigas que andamos ready Todos seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Todos seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella la manía Muevese, bong, girl Es una asesina cuando baila cree que todo el mundo lo vea Ale, échale, 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 échale Oye, ay, ay Ál better Voy a pegar en el n Hud